Yeah, yeah, acaba de comenzar la celda de Bob Aquí te pones al día con lo que pasa en el hip hop Música, entrevistas y mucha información para tu cabeza y tus oídos Esto es la celda de Bob Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión más de la celda de Bob El programa de hoy lo quiero partir quizás de una forma diferente como acostumbro Quiero partir conversando un rato Había anunciado hace algunas semanas a través de las redes sociales de la celda que iba a entrevistar a Drevkila Pa, ¿por qué Drevkila en la celda de Bob? ¿Qué hace un trapero en la celda de Bob? Si los raperos tenemos que tener tirria a los traperos porque el rap está muy distinto del trap Es algo realmente que no puede mezclarse porque el trap denigra todos los valores que nosotros tanto tenemos Porque somos superiores, nuestro ego es superior en todo sentido, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué nos pasa realmente con el trap? ¿Por qué tenemos a tirria con el trap? ¿Ya? Yo creo que los 90, yo no soy tan viejo, no soy rapero tan tan viejo Pero igual recuerdo que en los 90, por ejemplo, al rapero se estigmatizaba mucho de que era como el flight Como el kuma de los barrios Entonces el rapero tenía que desmarcarse de la gente que escuchaba cumbia Porque la cumbia era para los flight Pero el rap era para la gente elevada como nosotros que tenemos conciencia Entonces había que desmarcarse de la cumbia Había que demostrar que nosotros somos distintos, somos otra cosa, otra estirpe Bueno, ya 25, 20 años después Hay mucho rap en Chile que se mezcla con la cumbia Y nadie dice nada porque en el fondo hay gente que ha ido evolucionando Y hay tanta historia detrás de eso que parece como tonto un poco acordarse de eso Pero pasaba así También los raperos más estrictos que escuchaban rap norteamericano Principalmente cuando llegó la influencia del rap puertorriqueño Se reían de quienes escuchaban rap boricua Porque no, porque el rap boricua no es original Lo original está en Estados Unidos Esto es una copia, son un intento de ser gringo estos boricuas Y después llegó la influencia del rap español, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo no íbamos a influenciar del rap español? Si no es real por los europeos, no tienen este flavor que tenemos los latinos ¿Cachai? No puede ser así Y así a través de toda la historia Bueno, y cuando explotó el trap tuvimos la necesidad de desmarcarnos Porque se dice mucho de que el trap es la evolución del rap Yo no sé cómo lo ven ustedes Yo la verdad nunca me he perseguido con ese tema No creo que el trap sea la evolución del rap Creo que para hablar de evolución en el rap primero habría que evolucionar otras cositas Meternos en debates un poco más profundos, más intensos que marcar territorio Pero sí encuentro, al menos en este ejemplo que quiero traerles hoy Que hay una generación de jóvenes trappers de Chile Yo soy un desentendido del trap, no me quiero pegar ninguna parte Ni quiero faltar el respeto a ningún género Ni al rap, ni al trap, ni a nada Pero también tengo mi visión de las cosas Y yo creo que hay una generación de traperos Que sí se influenciaron mucho del rap chileno Porque el rap chileno, esa generación que yo le llamo dorada Que esa generación desde el 2010 en adelante Fue una etapa demasiado productiva, demasiado llamativa Yo tengo 31 años Así que la gente que bordea más o menos mi edad, mi generación O de aquí para arriba Sabrán que crecimos en un mundo donde no había muchas influencias Que digamos, pues como que todo se fue inventando en el camino Pero hay una generación posterior a la nuestra Que llegó cuando habían conciertos multitudinarios de rap chileno De rap independiente, nada que ver intervención de los sellos Ni etapas más románticas y nostálgicas Que obviamente pasaron en el génesis de toda esta cultura Y cómo se formó el género aquí Y la cultura en general en el país Pero hablamos de a nivel masivo A nivel de reproducción De con todo lo que ya había en esta época nueva Imagínate que eres un cabro de 10 años Naciste en el 2000, naciste en el 98 Y ya creciste con YouTube Ya creciste con Internet Ya creciste conociendo el Hip Hop Con festivales masivos de Hip Hop Nosotros cuando éramos chicos Ni siquiera imaginábamos que eso podía en algún momento ocurrir Y íbamos porque apoyábamos lo que había Pero gracias al trabajo de mucha gente Se logró que eso Primero fuese un sueño Y luego una realidad Y esa realidad cuando ya estaba creada Cabros chicos que lo vieron Se inspiraron mucho Se inspiraron mucho porque a nosotros nadie nos dijo Anda y cómete el mundo Hasta que la gente de nuestra edad Les dijo a los más jóvenes Anda y cómete el mundo O haz lo que tú quieras hacer por tu vida Y ahora muchas personas Hacemos lo que queremos hacer realmente No lo que la sociedad nos dijo que hagamos Entonces creo que Esa realidad Influyó mucho a que exista esta generación De cabros jóvenes Que obviamente con muchas más influencias Que solamente el rap chileno Tomaron elementos y bueno Fueron haciendo lo suyo Y hoy día tienen resultados En carreras jóvenes Dred Kila por ejemplo Tiene 22 años Y es oriundo de la cuarta región Pero él Yo recuerdo mucho su nombre por ahí Por el año 2013-2014 Lo veía ahí en redes Lo veía ahí Haciendo diseños para Para raperos super underground Pero loco ahí Haciéndoles flyers Haciéndoles logos Era un cabro Un niño rata más Queriendo meterse en esta cultura Queriendo participar Queriendo perfeccionarse Porque a él le gustaba el diseño Le gustaba hacer beats Y le gustaba el freestyle Y él debió haber tenido 14 o 15 años Cuando venía constantemente De la cuarta región Hasta Santiago A participar En BDM Si no me equivoco También en Batalla de Gallos Y destacaba En sus participaciones De freestyle Se veía como una gran promesa Era como de los De los que estaban ahí Sonando fuerte En esos circuitos De la improvisación Y bueno Llega un momento Que el trap Explota Toma forma Y este cabro Se da cuenta Que quizás lo suyo Iba para allá Se sale un poco De este marco Que tenemos Los hip hop Que es como De aquí esto es Y de aquí no se sale Bueno este cabro Era chico todavía Y dijo Ya Lo mío va para otro lado Realmente Y explota Y no le importa nada A mi generación No me importaba siempre El que pensarán los demás Que bueno que ahora Existe esa generación Que no le importa Ni una mierda Nada Porque yo soy papá Tengo una hija Que está durmiendo Está aquí durmiendo Y Y me alegra saber Que ella Ya está creciendo En este mundo Donde ya nada importa Donde Chile ya tuvo Un estallido social Donde ya Ya nada es Una idea De que algún día Puede pasar algo Las cosas pasan Y se hacen Independiente de lo que Tú quieras hacer Pero Por otro lado Veo que son cabros Que no se meten con nadie Hacen lo suyo Sigue en su camino Sigue en su camino Sin hundir a nadie Y eso me parece admirable Sobre todo en un circuito Que sigue tan contaminado Como este El nuestro Entonces por eso Mi llamado es A la invitación ¿Qué nos pasa realmente? ¿Qué nos molesta? Nos molesta quizás Que ellos conquisten algo Que a nosotros Nos demoramos En conquistar Que tengan Otros objetivos Más ambiciosos De los que Nosotros nos parecen Que debiesen ser Los valores Que la gente Debiese tener Porque el rap Habla mucho De su contenido Su mensaje Pero Aquí En lo cercano Entre los amigos Siempre estamos ahí Como Con el cuchicheo ¿No? Estamos un poco Mirándolo Que está haciendo El otro Para decir Oye O no Directamente En redes Así Yo estoy en desacuerdo Con esto Porque mi verdad Es tan bacán Que yo necesito Saber que O sea necesito Que todo el mundo Sepa que mi verdad Es tan buena Y es mejor Que la de la otra persona Bueno Yo estoy haciendo Un ejercicio personal Y a la vez Un experimento Para decir Bueno ¿Por qué las cosas Tienen que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Que quedarnos En este pensamiento? ¿Hasta cuándo Nos vamos a quedar Con este pensamiento? El trap Existe Existe hace rato Y están ahí Los cabros Y tienen su circuito Y una onda Completamente extraña O sea No extraña Completamente Perdón Ajena A lo que nosotros Tenemos como Como hip hop Pero veo que practican Y promueven valores Trap Veo un género Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado en entrevistas Me parece claro Me parece que a los 22 años Yo A los 22 años Nada que ver Con lo que es Él ahora Yo a los 22 años Me reunía con mis amigos A drogarme Alcoholizarme Principalmente alcoholizarme Y a conversar De las frustraciones De la vida Por esta sociedad En la que me tocó vivir La música Hablaba un poco De toda esta sociedad Tan decadente Que nos tocó vivir Y heredamos Y nos quejábamos bastante Éramos súper emo Súper depre Pero ahora Yo veo a este cabro Los 22 años Viviendo su vida Bien Ya Con un buen Contrato discográfico Con un sello Según las ambiciones De cada quien No digo que todo el mundo Ojalá tenga Él quería eso Una vida musical Bacana Y la tiene Tiene un presente creativo Bueno Un presente profesional Bueno Y un pasar económico Que me imagino Que está bastante bueno Porque es un profesional Con el trabajo Activo Entonces digo Qué inspirador Me parece bien Nuestras referencias Que tocaron el éxito En un principio Hay gente que decayó En las drogas Que decayó En los juegos de ego Que decayó En muchas cosas Cuando Cuando llegaron Las oportunidades Y yo veo que estos caros Están mucho más vivos Tomando las buenas oportunidades Que se les presentan Pero siendo astutos Y También podemos aprender De eso un poco Podemos aprender De la historia Que nosotros No hemos hecho Y hay gente Que sí aprendió De la que sí También hicimos bien Y en algún momento También Las cosas Pueden coexistir Puede coexistir El rap El rap puede madurar Sí El rap Puede madurar El rapero Puede madurar Ojalá Ojalá todos maduremos En algún momento Y Y si hay que pelear Pelemos por cosas Que realmente valga la pena Pelear No por ego No por ego No por territorio Y el trap Es un género Como decía yo Sin querer meterme mucho Porque la verdad Soy un completo desconocedor De todo lo que engloba ¿No? Pero me parece que algo Que está partiendo Y Y no lo han hecho tan mal Tampoco Ya tienen escena El rap chileno Ya no tiene escena Ya no llena festivales Ya no llena conciertos Llena salitas chicas Ya los discos se venden menos Algo Algo debimos haber hecho Que Que no pudimos prosperar Ese gran momento Esa gran década Que tuvimos entre el 2010 Y Ya este año presente Fue así En un pic Que Mermó Como todo en la vida Pero podemos aprender cosas Y Creo que es momento también De plantearse Y decir Bueno Seguimos de años más lo mismo O O empezamos a A entender las cosas como son Así que Me animé Y todo partió porque Drev me escribió Me escribió a mi cuenta De Instagram Me dice Hermano Bacán Sabéis que yo leo la celda Desde que tengo 13 años Mucho respeto Ojalá algún día pudiésemos Hacer algo Y yo quedé así como Drevkila Que está En medios importantes O sea Sin tirarme para abajo Pero digo Medios Medios ¿Cachai? Medios Esto es una plataforma Esto es un espacio De conversación No sé De ideas Que se yo Yo quedé contento Le dije Ya por manos Démosle Porque tuvo un gesto noble ¿Cachai? Humilde Y yo que vengo De una cultura Que presume ser humilde No siempre me encuentro Con esa respuesta Entre La gente con la que me relaciono O que yo haya entrevistado Por este Mundo Siempre está el juego de ego ahí Siempre está el Hago como que no te veo Este cabro Me dijo Loco Yo te leo desde los 13 años Y me pareció un gesto noble Y yo también le correspondía El respeto Porque Sin ser un oyente Y sin necesidad de ser Artículo sobre Drevkila Uno ve y dice Este cabro Me gusta lo que dice Me gusta su parada Y como digo Desconozco mucho El movimiento trap Y no quiero meterme Tampoco Respeto Y le tengo ahí El respeto Que creo Cualquier persona O cualquier proyecto Se merece Por ejemplo Si me hablan de Young Sister Young Sister Desconozco Que canta Por ejemplo ¿Cachai? No sabría decirte Ni siquiera Cual es su voz Que canción No por tirarlo Para abajo Sino porque No es música Que generalmente escucho O sea Como puede ser Con otros géneros Pero yo sé que Young Sister Es un tipo reconocido Del trap Un cabro joven También Y que tiene un proyecto Que se llama Dios bendiga a estos niños God bless these kids Y es un sello Para sacar A los niños Del barrio A cantar Y eso me parece Completamente Respetable Loco Digo Weón Los pendejos Vienen ahora Con un chip bacán A hacer cosas Reales Y este es el mundo Que estamos viviendo Un mundo real Pablo Chili Tampoco me conozco Su discografía Tampoco he sido Un estudioso Pablo Chili Y conozco Un par de canciones Que son las dos Que me han llegado Y me encantan Y sé que voy a tener 20.000 canciones De mierda tal vez O con contenidos Que a mí me parecen De mierda Mejor dicho Pero un cabro Que yo leí Una entrevista Que he visto Su propuesta Que he visto Que he visto Su pará Y un pendejo Que dice Bueno Flight de barrio Real ¿Cachai? Una hueá real No folclórica Real Y dice Que quiere parar Hospitales En su barrio Si tiene plata Y quiere parar Colegios Para los cabros De su barrio Y quiere poner A todos los cabros De su pueblo A cantar Me parece Bacano Me parece La raja Y de un piño Que se convierta En una coordinadora En una coordinadora En una coordinadora Social Como Chichigang A canalizar A canalizar A canalizar Nuestras frustraciones En discusiones Con temas Que realmente Importen Un poco más Y empaparnos Quizás De lo bueno Que podamos rescatar Y lo que no nos parece Tan bueno Dejarlo pasar Pero no concentrarnos En la mierda Así que si hay gente Que sigue este espacio En la celda Y que le tiene Quizás un respeto Bueno Los invito a conocer Un poco Lo que tiene que decirnos Dreadskill Quizás nos quedamos Con ese titular Que leímos En el Mercurio Que se viralizó En redes O en cooperativa O en la cuarta O que se yo Y ahí es cuando Le empezamos A creer a los medios Oh que Dreadskill Dijo eso Que no loco Que egocéntrico Que nada que ver Lo que dijo Te pasa por la raja Todo Y ahí creemos En esos medios Que todo el resto Del año criticamos Igual nos da un poco Para pensar o no Bueno Aquí el compa Se tira Varias visiones La gente que me conoce Mis amistades Más cercanas Saben que yo Soy una persona Que nunca queda Conforme con sus entrevistas Siempre Siempre hay algo Que no me gusta Siempre hay algo Que como que Soy demasiado autocrítico Tengo que mejorar Eso también Personalmente Tengo que igual Sacarme un poco Ese yugo Que solo me pongo Pero Cuando lo entrevisté Que fue por Instagram Live Me pareció que fue Una de las mejores entrevistas Que he hecho Porque Nada Estaba así Redonda Estaba como Fluyendo muy bien Que pasó Al momento En que Porque los Instagram Los lives de Instagram Duran 60 minutos Y cuando se nos estaba acabando Esa hora de conversación Yo le digo Oye Trev Mira me queda un poquito Para terminar la conversación Déjame cerrar este live Lo comparto Y nos vamos con otro Para cerrar A mi ya me quedaban Un par de ideas Por tocar Y quería que también Se tiraran unas barras El compa y todo eso Y en ese entretiempo No sé que le pasó A Instagram Pero no me dejó Compartir la entrevista Así como que se me pegó Le ponía a compartir Y me decía No intenta más tarde Un error Intenta más tarde Un error Luego estuve como Tres horas frustradísimo Tratando de rescatar Esa entrevista Porque estaba En una dimensión perdida Donde la gente la vio Y yo estaba en el espacio En que la comparto Y se suelta Pero no hay marcha atrás Ni tampoco podía avanzar Y hoy me frustré caleta Hasta que puta ya finalmente Respiré La solté nomás Ya dije ya Se fue nomás Pues se perdió Se perdió Bacán La vio la gente Que estuvo ahí Conectada en línea Que compartió Interactuó con nosotros Pero No Me dio un bajón tremendo Y el compa Accedió a repetirla Sin problema Me dijo Ya démosle Démosle Tu La mejor de las voluntades Insisto Un weón re humilde Bueno la cagó Y Me dijo Ya y tirémonos por Instagram De nuevo Y yo dije Pura que hermanos Como que nos van a ver La misma gente Es como faltarle el respeto Un poco a la gente Tratando de emular Lo que ya hablamos Y me dijo No hermano démosle Y ahora te va a resultar Y yo creí en su ley de atracción Y en su poder Y sí pues resultó Repetimos la entrevista Funcionó todo bien Pero claro No tiene la misma energía Ni la misma espontaneidad Que la primera Sin embargo Tratamos de tocar Algunos de esos temas Que Que hablamos Esa primera vez Así que eso Empecemos a sacarnos Los Los prejuicios Empecemos a sacarnos El ego Que tenemos Tan tan marcado Y Aceptemos las cosas Aceptemos Los procesos Miremoslo de otra manera Enfrentémonos a esto De otra forma Hace pocas semanas Entrevisté a Chistempsi Que sacó su nuevo Single Condor Que es un adelanto De su nuevo álbum No tiene nombre todavía Pero quienes conozcan La historia de Chiste Sabrán que hace 10 años Cuando sacó La paranoia El Saiko Yofu Que es su tercer disco Y explotó masivamente Y lo puso En la posición Que ahora está Que es uno de los principales Referentes del género En Chile Y latinoamericano Bueno ese disco Era una apología A los vicios A los excesos Al alcohol A la marihuana Y Chiste hace mucho tiempo Ha tenido un despertar espiritual Ha tenido un trabajo De conciencia Que se ha elevado A distintos puntos Tiene una conexión Espíritu mente Cuerpo Bien completa Y Y yo le compro Toda la que me diga El Chiste Por hermano Yo he conversado Con Chiste Hemos tenido grandes conversaciones Es un lindo proceso Verlo a él Como le ha hecho bien El sacarse vicios Como él mismo ha dicho Ha tenido la capacidad De autosanarse A través de De distintas cosas Que él va compartiendo También A través de sus redes A través de su música Principalmente Entonces bueno Resumen Este nuevo single Es una versión contraria A que el Chiste En su estribillo dice Consumir tabaco Y alcohol Es estar débil Y me lo dice Alguien que hace Diez años Rapeaba Que el vino Que el cuete Que la OEA Pero nada Pues ese chiste ahora Y aún así Sentía que él Me respondía Como tratando De justificar Un poco Que Él ya no es Esa persona Y por qué Los raperos Siempre tenemos Que dar explicaciones A los demás raperos Por qué siempre Tenemos que Vivir pensando En que Alguien nos va a apuntar Con el dedo Ah, inconsecuente ¿De qué se trata Ser inconsecuente? ¿Cómo podemos esperar Que una persona Que es profesional De la música Que ha tenido Una evolución Como persona Y a la vez De la mano Con su arte Va a seguir siendo La misma persona Que era Cuando tenía Veinte años Loco Yo no quiero ser Ni la persona Que era la semana Pasada Y voy a querer Ser la misma Persona Que era Hace veinte años ¿Cachai? No tiene sentido Por otro lado También hace poco Entrevisté a Flor de Rap Que sacó un single Llamado Tone Stop Que es buenísimo Tiene una mezcla De ritmos Con un sabor Latino Y incursiona Ahí en el trap Y los hitmakers Que es la Flor Con el mirror Me dicen No, loco Igual deja el titular Que diga Incursiona en el trap Y yo sentí Que también Era una forma De los cabros Decir Provoquemos ¿Cachai? Provoquemos A ver qué pasa Y yo lo compartí Y claro Habían algunas reacciones Así como Ay, ¿por qué el trap? Se me cayó Se vendió Y la canción es hermosa Es la misma esencia Rapera de Flor De siempre Rappiendo como Nadie más Que ella sabe Rappear Con un contenido Reivindicando La mujer latina Guerrera Luchadora Que es Flor ¿Cachai? En ella En su esencia Pero la gente Se queda con el titular Que dice trap Y es como Ay, no Man, trap Y a mí Ya como que A esta altura El partido Ya me da Un poco de risa Lo disfruto Pero también Igual Hasta cierto punto Como que después Digo Bueno, y de verdad Hay que estar Haciendo esta discusión De verdad Yo tengo que estar Ya 22 minutos Antes de que empiece Esta entrevista Como Explicando por qué Así que nada La gente que sigue Este espacio Ojalá la disfrute mucho Que toma lo que pueda tomar Y ojalá Les haga sentido Lo que les comparto Y si no Pueden pasarle largo También ¿Cachai? Que eso es importante No quedarnos como Alimentando siempre El El odio El resentimiento Esa mala onda Ese Ese tecleo Así como Ah Quiero Demostrar mi enfado Con esto Porque claro Mucha gente también Aquí va a decir Ya, chao a la celda Yo les digo Chao Hablamos mañana Como dice Bad Bunny Que es un buenísimo disco Que también Me hizo explotar la cabeza Y quizá en algún momento Haga Haga unas declaraciones De lo que me provocó También de sacarme Yo muchos prejuicios Es tiempo de hacer eso Son tiempos de transformación Son tiempos de De enfocarnos En lo verdaderamente importante Y Y para eso Creo que lo primero es Empezar a mirarnos Nosotros hacia adentro No hacia lo que está haciendo El de al lado En el que está haciendo El que está atrás mío O adelante mío Mirarnos nosotros Hacia adentro ¿Qué hago yo realmente? Así que Nada No me quería alargar tanto Pero Por ahí va mi explicación Yo simplemente Quiero que disfruten Esta entrevista Y Y bueno Si hay que decir algo Que lo digan después De escucharla Y si tienen que decir cosas Como dice el hermano Dref Estamos blindados Contra la energía Mal así que Que la disfruten Esto es Dref Kill A la celda De Bob Y antes quería comentarles Que vamos a estar escuchando Y que ya estamos Escuchando Durante este programa La beat tape Kill a free Esta me la envía En el lo-fi Influencias de artistas Como Alchemist De Dylan New Javes Y bueno Y todos los mismos Que siempre Inspiran a todos los compositores Así que Y creadores de beats Así que nada Un poco Un poco de todo Como se darán cuenta Es lo que encontramos En esta transmisión especial Siempre digo que son especiales Todas son especiales Para mí Pero Espero que la disfruten mucho Y muchas gracias A la gente De Mind Producciones Por enviarnos Esta beat tape Exclusiva Que ustedes pueden encontrar En todas las plataformas digitales Yo aquí en la descripción Les dejo Les dejo ahí El link Para que lo pinchen directamente Y Nada Muchas gracias Por estar ahí Y Por acompañarme también En este ejercicio personal Y experimento también De Rascarle y pegarle En la arilla Donde les duele A los raperos Más Más Enojones Los quiero mucho Aquí estamos de nuevo Bien No te oigo No me escuchas mal ¿Estás bien ahí? Sí Yo te escucho perfecto ¿Tú me escuchas bien a mí? Perfecto Ya hermano Démosle Pues teníamos una Teníamos ganas De hacer esta conversación El otro día Justo tuvimos algo Pero Démosle de nuevo Gracias a la gente Que se conecte Hermano Dreyf A mí me llama mucho la atención Tu historia Porque tú naces Desde un ambiente Bien nicho Que es el hip hop Influenciándote en una Que a mí me parece La generación más productiva De esta historia De este movimiento Aquí en Chile Que es esa generación Post 2010 Que había Un abanico de influencia Mucho más amplio Porque ya se había desarrollado Ya habían pasado Un par de generaciones Entonces Ya el bagaje No se estaba solamente Inventando hip hop Sino que estaba disparando Para distintos lados ¿Qué fue para ti Lo que te llegó En ese momento De tu vida hermano Cuando tú eras joven Y dijiste ¡Pah! Esto quizás es! Claro Bueno En ese momento Yo Partí en la música En el rap A los 12 años Todo esto En el valle del Elqui Con toda la energy De Gabriela Mistral Y toda esa mística Y toda la primera influencia Que tuve Fueron mis primos Mis primos grandes Que se vestían raperos Que hacían círculos De freestyle Que hacían beatbox Y yo decía Pero wow ¿Cómo se puede lograr esto? Y encima están haciendo música Sin tener que Que tener una banda Sin tener que ir a un estudio Los cabros Se forman en un círculo Y empiezan a hacer música Y eso Me encantó Me voló la cabeza Y bueno Y ahí partí En el rap Haciendo freestyle Haciendo canciones Y haciendo mis propios beats Desde el inicio Y después De toda esta influencia De mis primos Cuando ya me interesé más En el rap Y me quise meter en el rap Todo esto que te cuento Fue cuando tenía 12 años En el verano Después entro en marzo Al colegio Y en el colegio Un amigo me muestra A Movimiento Original Y Movimiento Original A mí me explotó la cabeza Era otro tópico Era un rap muy distinto Era más melódico Y por ahí va Y desde Movimiento Original Me fui como ramificando En todo el rap chileno Y yo fui un consumidor De trap chileno Pero así Empedernido hermano Y de hecho Casi todo el rap Que escuché Toda mi vida Es chileno Y nada Eso fue Siempre fui influenciado Por lo chileno Y así fue Eso principalmente Destaco Porque claro Es una generación Que podía decir Nosotros escuchamos Puro rap chileno Y se profesaba mucho Ese mensaje en aquel tiempo Empezaron a haber conciertos Empezaron a haber Distintas líneas Que mostraron un poco Lo magno Que estaba haciendo Este género en el país Que fue creo Su mejor década Porque fue donde Pudo sustentarse Y bueno Muchos ahí Quienes fueron más Más disciplinados O tuvieron mayor visión Pudieron en base a eso Desarrollar su trayectoria Entonces me dices tú Que tus primos El freestyle Y de la nada Yo me acuerdo De tu nombre Cuando empezó a figurar Siendo que Vienes de la cuarta región Aquí en las ligas De freestyle Acá en Santiago Protagonizando bien También lo que era El circuito En aquel entonces Entonces Si tienes 22 años Ahora En aquel entonces Debe estar Si un niño De no más de 15 años Y ya Viajando entre regiones Para Medirse Para Tirar todas Esas disciplinas Esas ganas Que tenía de hacer cosas Y a la vez También destacar Que eso igual Importa Creo yo Si si De hecho Claro Ven como A los 14 años Partí De hecho A los 14 años No 15 años Creo que Participé En una Red Bull En Concepción Cachai Fueron No sé 15 mil personas Y yo Vuelto Okobu Tenis que freestylear O sea Ni siquiera Vai con un show Que te lo sabí Que ya Lo hayan salido Mil veces Vaya a freestylear Improvisarle A 15 mil personas Y esas experiencias Fueron Primeramente Hermosas Enriquecedoras Al máximo Y Segundo Traumantes Tener que enfrentarte A ese tipo de nervios A esas condiciones Mi primer viaje En avión Fue gracias a las batallas Y nada Increíble Eso me dio Mucho training Me ayudó bastante Para poder después Entrenar Para subirme A otros escenarios Más grandes Por ejemplo Al Lollapalooza Chile Que para mi Fue uno de mis Conciertos más épicos Y queda Y está el registro Ahí Me tiraron En un horario Muy malo En días De semana En el escenario Más lejano Y llenamos Hermanos Llenamos Reventamos Ese escenario Y Y eso Esperame Esperame Tranqui Tranqui Y paralelamente Al freestyle Me fui desarrollando También con música Para los que me siguen De antes Quizás Escucharon mi disco Amatista Que es del 2015 Y ese disco Es full rap También Casi todas las Instrumentales Son mías Y ahí me fui buscando Mi identidad propia En el rap Siempre Como que No me definía Ni consciente Ni hardcore Ni revolucionario Ni nada De eso Siempre fue como La música Que me salía Del corazón Y si podía Sanar a más gente O ayudar O ayudar a más gente Con mi música Eso era lo que buscaba Igual eras bien chico Eso se agradece Se valora Y tenis como Ya bien desarrollado Un enfoque De esto quiero Pero ya a una edad Bien temprana Entonces creo que eso También ayuda Bastante también Como va A canalizarlo De buena forma Porque el disco Amatista No parece Un niño de 15 16 años Pues parece Un disco Un poco más maduro La búsqueda del sonido Y todo aquello No pasó mucho tiempo De eso hermano Que tú estabas Haciendo lo tuyo Con la música También Te convertiste Como una figura Dentro de las batallas Estabas expuesto Un poco la opinión pública De la gente Que sigue estos circuitos Pero ya de ahí Te tiras de lleno Con lo que es el trap Y en una época Donde en Chile Si bien ya se había cultivado Esta semilla Se había sembrado Perdón Esta semilla Hace bastante tiempo Creo que Por ahí Posterior al 2015 Fue la época En que ya empezó A explotar A tomar una forma Y a levantarse Una generación Que ya empezó Como a masificarlo De una manera más Y entre eso Estaba y tú Entonces Ahí el hip hop Se pone con esa faceta Tan crítica Que tiene siempre De cuestionar Qué es lo que está haciendo Uno Y qué es lo que está Haciendo el otro Claro Pero tú Estabas bien obediente A tu instinto Hermano Creo que tuviste Harto valor También para decir Bueno Yo quiero hacer esto ahora No tengo por qué No tengo por qué Darte explicaciones A ti Cómo va ese proceso Hermano Igual es como Callar esas voces Porque el rapero En general Siempre está como Buscando esa aprobación Ese Ese Como que Que iba a pensar El resto Y en ese caso Pasaste por donde Quisiste todo eso Y dijiste Bueno Yo voy en busca De lo mío Literalmente Así fue Tal cual De hecho Lo mío Es un Canto Es un himno A todo eso Que me acabas De decir tú De hecho Fue súper cuático Porque en el freestyle Y los raperos Como bien tú dices Son súper encasillados En ciertos parámetros Se visten De cierta forma Piensan Lo mismo Si no soy de un bando Soy del otro Y no sé Yo creo que Fue el otro extremo Yo creo que Nos fue Pasar por ese proceso Callar las voces Y tomar la decisión Yo creo que fue Todo lo contrario Fue actuar sin pensar Yo nunca me importó Lo que me dijeran Cuando hice trap Yo cuando descubrí El autor A mí me oló la cabeza Y yo en ningún momento Me ponen nada Ni que Ni que Pero me van a decir esto Igual eso es re difícil Y hay gente que no lo puede hacer Gracias a Dios Yo nací con ese don Como de De ignorar Y de que me resbalara eso Pero después de que ya Tomé esa decisión De que ya está metido En el trap De que había pasado el tiempo De que ya me hacía Cada vez un poco más conocido De que ya mi nombre sonaba Cuando hablaban de trap Se hablaba de dref Cuando hablaban de música urbana Se hablaba de dref Ahí recién sentí Esa decisión que tomé Cuando la gente se dio cuenta Y se dio vuelta A mirarme Este es dref Este hace esto Cuando ya me masifiquió Un poco más Y nada Cuesta mucho también De repente Superar comentarios Pero nada El mayor consejo Que me dieron Para poder Afrontar eso Me lo dio DJ Matascaupa Mi manager Y me dijo No aceptes críticas Constructivas De alguien Que no ha construido nada Y eso para mi Siempre se me quedó En la mente Siempre se me quedó Grabado Y siempre veo De quien es la opinión En verdad Porque imagínate Si te demoráis Tres meses En hacer una canción Un diseño En hacerle un videito En comprarte la ropa Para ese video Que hace algo bonito Para la gente Que haga reggaetón Rap La música que hagas Le metí todo el flow A tu proyecto Y después Pepito 68 Te pone que Balizca y Ampa Y te hundí No puede ser No Es totalmente Desproporcional ¿Cachai? Tú estás poniendo Una arena Un grano De arena Entre miles Entonces estás Haciendo algo Súper grande Que quizás Las otras personas No lo van a poder entender Pero es eso No pesquen Los comentarios Y hagan lo que les salga Del fucking corazón Eso igual es importante Y me llama La mila Harto la atención Que también Hace una conducta Que creo que ya Como movimientos Hip hop Que todavía Como que somos Más resistentes En una forma En esta estructura Que no sé Como que cuando estamos Un poco más viejos Nos aferramos a estructura Pero creo que también Hay que ser un poco Más suave Y más flexible En esa línea de vencimiento Y el hecho de entender A ver ¿Por qué estoy criticando Alguien que no se mete Con nadie Y yo sí Tengo la libertad De meterme con otra persona? Y eso como que a mí No me cuadra mucho Y que también He caído en lo mismo Muchas veces O sea también Si te estoy hablando Esto también es parte De un proceso Yo no sé Yo no sé Si dos años atrás Había pensado Decir Bueno Te estás Dreskilla ¿Por qué? Porque tú Viste Estaba Que van a pensar Los raperos Y como que tengo Que pedirle permiso A los raperos Porque Dreskilla Ya no es rapero Pero ¿Cuándo hermano Tú que venís Y viviste El hip hop realmente? O sea No es como una mincelada O sea Lo entendiste Tomaste muchos elementos De esto Sean elementos De actitud Elementos De estética Elementos De muchas cosas Incluso De tu rape O de tu forma De tu fluidez Conoce un poco ya Lo que es estar aquí Y en qué momento Tú crees Que se genera Como esa separación Y esa necesidad De decir No Yo soy rapero Y soy así Pero tú eres Cultura urbana Y trap Entonces tú eres así Y tenemos que separar Las cosas Y hablar De los que están aquí Hablamos de los que hacen acá Y los que están acá Igual Han hecho su cosa Viola igual Creo yo Sí De hecho Yo creo que esa separación De trap y de rap Nace por los No En verdad Nace por ambos lados Igual los traperos Igual le tiramos A los raperos De repente Estos raperos Hacen esto Los raperos También le tiran A los traperos Y todos Nos hemos tirado En algún momento ¿Cachai? Pero es parte De este proceso O sea Llevamos cuánto De música urbana En Chile O sea Sacando el rap El rap chileno Ya sabemos Toda la historia Pero música urbana Como se le conoce Trap, reggaetón Dancehall Llevamos Cinco años Cuatro Como Entendiéndose Como tal No llevamos Tampoco Nuestra escena Yo te podría decir Que hoy En el 2020 Recién Está constituida Recién Ya tenemos Varios nombres En la escena Tenemos gente Que destacan Que destacan Muchas ramas Distintas Del urbano Entonces Esta separación Iba a surgir Sí o sí Porque el rapero Es muy cerrado Como dices tú Es muy así De que yo no Todo lo nuevo Y que no tenga A mí no me interesa Y los traperos También Somos Tan yaí Que lo que un rapero Me diga Me da lo mismo O sea No queríamos Ni estar Ni en buena Ni en mala Con los raperos Porque Los raperos Ni venían Y los trappers Para los raperos Lo mismo Entonces Cuando entiendan Que hay una sola Industria musical Subdividida por género Nomás ¿Cachai? Pero es la misma Industria musical O sea Si tú En una municipalidad Vaya a hacer un show Para Mulchen En el aniversario De Mulchen Y querís Contratar músicos No vais a ir A la industria Del rap Para contratar A raperos No vas a ir A la industria De esto Para Manos Tenís Al Canela A María José Quintanilla A Drevkila A Xie Tensi En el mismo Flyer ¿Cachai? Es eso hermano Hay una industria musical Y eso yo creo que Es lo que no han entendido Los raperos todavía Que hagan esta separación Claro Claro Si Si apuntaba un poco A lo que te dije Anteriormente Es básicamente Lo que tú también Me reafirmas O sea También hay que comparar El rap en Chile Igual Hace algunos años Celebrábamos Que ya cumplió 30 años Entonces tú imaginas Una persona adulta De 30 años Nos hablamos del trap Y cómo se ha ido Formando ya O consolidando Una escena Eh Nada Podemos decir 4 o 5 años A lo mucho Si bien está Pero a nivel escena A nivel que funcione ¿No? ¿Quién hizo esto primero? Porque eso ha existido Hace harto tiempo Pero a nivel de escena Es una escena que lleva Menos tiempo de desarrollo Pero me ha parecido Pero me ha parecido Que ha tenido también Una visión Que quizá en un principio También estaba reticente Y con el ego Un poco dolido Si los atacaban Y quizá respondían Pero ahora veo Que están como en otra Hermano Y no están realmente Ni ahí Entonces yo eso Igual me meto A mis redes A Facebook Y veo cuando Gente alega Y digo ¿Por qué están alegando Contra estos cabros? ¿Qué les hicieron realmente? A ver ¿Cuál es el conflicto? Y me lo pregunto yo ¿Cachai? Para yo entender también ¿Cuál es el conflicto Que tenemos realmente? Para llegar a una respuesta lógica Es ignorancia Es como la Lo que te provoca La ignorancia De no entenderlo De no saber abordarlo De mirarlo de lejos O es que También todos fuimos jóvenes En algún momento Y también a todos También nos cayó mal Un viejo de mierda El curado de la familia El tío curado Que te Ay, 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 ay ¿Cachai? Cuando éramos raperos Y andábamos vestidos Todos anchos Y andábamos así Tampoco nos entendían Por mano ¿Y por qué ahora Hacemos lo mismo? Eh, diez o quince años después Eso es lo que a mí Como que Me cuesta un poco Ahora entenderlo Lo que he querido analizar Yo lo que creo Es que Es que Más que eso hermano Más que no entender No es tanto no entender Pero me voy a aprender Más que no entender Es que Mira Hay algo muy Hay algo muy Eh Muy raro Y muy chistoso Que pasa Los raperos En Chile Como que romantizan Eh El 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 no ser millonario ¿Cachai? Eh O sea Entre menos tú tengáis Soy más rapero Soy más bacán Entre yo ¿Sabes qué? Yo me visto así nomás Con lo que yo pillo Yo compro la cerveza Más barato Porque soy rapero Por loco Porque soy rap Y en Estados Unidos Hermano Donde nació el rap Andan con cadenas De veinticuatro kilates Los raperos De Andan tapizados En mansiones En autos Y no ahora No ahora Desde Randy MC Para atrás Hasta adelante Todos 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 Han estado Estavizados ¿Cachai? Entonces El rapero chileno No entendió nunca El negocio El rapero chileno Romantizó la música El hip hop El sentimiento Y el rapero chileno Está resentido Por la forma En la que nosotros Analizamos Entendimos Y le sacamos provecho Al negocio Yo creo que por ahí Va la cosa ¿Por qué? Porque yo no he visto A ningún rapero A ningún rapero Chileno Comprarse una casa Gigante ¿Cachai? A lo mejor si comprarse una casa La raja Y nadie le está diciendo Que se tengan que comprar una casa gigante Pero lo que voy yo Es que los parámetros De negocio Que se están moviendo ahora Están viendo Que estos cabros chicos De diecinueve Dieciocho Veinte años Andan ganando millones Más encima Para más Ají para los raperos Se jactan de lo que ganan Yo gano esto Me compro esta prenda Ando en el medio auto Tengo esto Entonces Ahí Hay un choque De pensamiento Muy fuerte ¿Cachai? El rap Viene como desde algo Muy 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 ¿Cachai? Entre menos Tengo más vacan soy ¿Cachai? Y en verdad No es eso Si yo puedo Con rap Sacar adelante A mi familia Si yo con boom bap Puedo salir del barrio En el que estoy Si yo con boom bap Puedo cumplir mis sueños Recorrer el mundo La raja Así debería pensar El rapero ¿Cachai? Debe decir Puta si yo hago rap ¿Para qué voy a tener Que ser tan underground? O sea Si no querís que te escuche nadie Graba tus canciones Y te las guardáis en tu celu Y las escucháis tú Con audífonos ¿Cachai? Piola Pero no me digáis Que grabáis videos Te cortáis el pelo con fade Que invertís plata Para que no te escuche nadie No me digáis Que así todo eso Para que nadie te escuche Entonces Es eso Es eso hermano Es entender el negocio Y quizás el rapero Estaba en poco resentido por eso Pero más que resentido Deberían estar aprendiendo Del negocio Y viendo cómo reinventarse Para hacerla de nuevo Claro Sí Te encuentro razón hermano O sea Entenderlo como tal Igual El génesis del hip hop en sí Como cultura en Chile Igual llegó en un contexto Distinto En un contexto de dictadura En un contexto de unión social No sé si has leído No sé si has leído el libro El halo venese Reyes de la cumbra Pero yo que no vivía Esa generación Me sirvió de ventana Para entender un Chile Que es muy distante Del que vivimos actualmente Pero también está Lógico entender De que si hay gente Que no quiere Que se tergiverse Con la industria Ya Pero también El hecho de meterse En el terreno Al otro O dominar Porque eso es un poco Que a mí al menos Ya como que me cansa Cuando me meto a redes Es decir Están todos hablando Del resto hermano Y por qué nadie cuenta Algo lindo del resto O de otra persona Si no tenía algo bueno Que decir otra persona Habla de que si tengas Bueno algo que decir Pero hay como una necesidad De mantenerse En un pensamiento De veneno Y veo que pasan los años Y pasan los años Y nos mantenemos De alguna forma Como en el mismo loop Y el mundo está avanzando Y están pasando cosas Realmente importantes O sea Este es un momento Crucial histórico Para todo el mundo ¿Cómo lo vives tú hermano? Tú sacaste hace poco Tu último disco KUN Pero te agarró En cuarentena KUN Sí De hecho Yo trabajé Todo el 2019 En mi disco KUN Y lo sacamos ahora Y lo quise sacar Nomás en verdad No lo quise retrasar más Porque de repente Uno por su interés personal De que Ah no voy a tener visita No voy a hacer esto No voy a hacer esto Retrasar las cosas Y en verdad Los que me mandan a mí Es el público Yo no tengo jefe Mi único jefe Es mi público Y no los podía dejar Cuatro meses Seis meses más Sin álbum Si ya estaba Entonces Eso yo estoy viviendo Esto súper Súper Tranquilo Estamos viviendo Cambios igual Cuáticos Que hay que saber Cómo adaptarnos Para mí en 2020 Hace un año Súper acuático Me imagino Que mucha gente Anda en una vibra A lo mejor Más acuática Quizá un poco más baja Andamos quizá un poco más No sé Como en otra Pero hay que Pescar este tiempo Para poder invertirlo En lo que nos gusta Y nada Yo estoy ahora Encerrado Acabo de sacar KUN Pero llevo 20 canciones En esta pura cuarentena Cachai Y nada Bacán Estoy como Súper productivo Y se logra Igual hay días Que me desperto Súper mal Anda Hay días que me desperto Sin querer hacer nada Odiando el mundo Pero Pero nada Se logra Bueno Eres cabro igual Por ir súper joven O sea Igual creo que es normal Que pase Vivimos en un país Que de partida Y en un mundo Que no se caracteriza Por la educación emocional De las personas Entonces Creo que hemos estado Tanto rato Con nosotros mismos Que Estamos aprendiendo También a conocernos Y a saber Que realmente Que es lo que somos Más allá Del holograma Que proyectamos ser ¿Cachai? Sale Kuhn Estaba leyendo ahí Un poco Lo que hablaba La prensa al respecto Y se decía Que esto es como Una revancha Después de De agua ¿Qué sientes tú? Que hay como De diferente En este episodio Que te muestra A ti como Una forma Un poco más Más humana Y que creo que También se ha dado En otros trabajos Como por ejemplo Con Que también De este ámbito Un poco más Más popular Más pop Por ejemplo Con Bad Bunny Que es como Mostrar la vulnerabilidad Del artista Que igual está En un momento grande Que quizás Disco anterior Era para hablar De esta misma grandeza Y en el tropezón De vivir un ritmo De vida tan rápido Tan intenso Quizás darse Unas vueltas De carnero En el medio Y decir Bueno ahora Quiero externalizar Quizás cosas Que me han pasado Quizás por vivir esto Que nadie te enseña De vivirlo Bueno en el disco Kun Más que nada Es eso Más que quizás Mostrar mi vulnerabilidad Hice el proceso Del disco Sin pensar tanto En la gente Sin pensar tanto En que iba a salir Y el disco Salió muy relajado Siempre eran sesiones De estudio Que partían Como un freestyle Que terminaban Siendo canciones Siempre a nivel De mezcla Y de máster Ahí si fue Como lo único Que estuvimos Muy metidos Para que quedara bien Pero no sé La idea de la foto Yo la tuve Desde el momento En que partí Con el disco El outfit Que iba a llevar En la foto Como quería Que fuese La ropa Del álbum Hicimos un marketing Súper lindo Ahí Y funcionó Y nada Kun Más que una revancha Es otro proceso Agua Estaba en un proceso De aprendizaje Sabiendo ciertas cosas Aquí Ahora sé Estas cosas Y quizás Después va a ser Muchas más Pero eso El próximo disco Va a estar mejor Que Kun Y el próximo DS Mejor que el anterior Y así va a ser Siempre Como te has visto Ya en esta etapa De tu vida Hermano Que igual Es harta de exposición Es harta de responsabilidad Y también Mi destino Que siempre tuviste Tanto hambre Pero ahora Tenís tanta posibilidad De concretar cosas En canciones anteriores Hablas de que Ojalá Tu estudio No estuviese en tu pieza Que tener tu pieza Que sea tu estudio Y ahora me estás hablando En tu pieza Que es tu estudio Ahora tengo Mi estudio propio Claro Entonces ya El hecho de ir conquistando Objetivos personales Metas propias Y a la vez también Entender una responsabilidad Porque igual Hay harta exposición Mucha gente te sigue Mucha gente te ve Mucha gente te va a tomar Como siempre Y también Tú sin tener que saber Tenís que ponerte un poco Más vivo Más maduro En hartas cosas Aunque no queráis Porque ¿Qué decía antes? ¿Qué dice la historia? Que los artistas Llegaban a un punto De exposición Tan amplio Que a los 20 años Eran unos tarados Trogadictos ¿Cachai? Llenos de exceso Y ahí murieron Muchas carreras Y yo te veo A ti que estoy Como súper Centrado Tomando todo esto Bueno que te ha pasado Asimilándolo bien Trabajando Asesorándote Con un muy buen equipo También Para no venderla Y decir Puta tengamos pega Para rato Y que esta pega También se realifiquen Distintas otras pegas Tienes tú ya Tu marca de ropa Distintos proyectos No te caga la vida Que tu disco salga Sin poder tener La opción de gira Porque también Podría hacer business Por otro lado Entonces ¿Cómo va eso hermano? ¿Cómo va el entender Pensar como adulto Siendo todavía Un niño de 22 años Que yo a los 22 años Era un hueaco hermano? Puta como digo Como digo En mi canción Con el C.A.S Mi vida no parece La de alguien de 20 Cuando tenía 20 En ese tiempo La tengo 22 Y es así Tener que adaptarte A todo O sea para mí Es brígido El estar lejos De mi familia El que toda la gente Se sienta Con la libertad De criticarte El tener que superarte Una y otra vez A ti mismo Porque en verdad No hay otra competencia Tienes que superar Tu hijita anterior Nada más Son miles de cosas Tener que llevar Un ritmo de vida Súper rápido Yo ahora Gracias a la cuarentena Me he dado cuenta También de lo rápido Que iba mi ritmo de vida ¿Cachai? Y también el otro extremo De entender Que no tiene que ir así De rápido Y que si no voy así De rápido Tampoco me muero ¿Cachai? Y que incluso Parar de repente También es re importante Porque te confieso Que cuando estaba En este ritmo de vida Tan rápido Tocando por todo Chile Para todos lados No tenía grabado No tenía grabado Ni un tema En mi celular Tenía un tema De lo que Nada ¿Cachai? Yo era como Estaba en una época Super de no guardar música Super de no hacer música Por hacer Sino que Hacerla para Porque el otro mes Hay que salir con un tema Y voy a hacerlo ¿Cachai? Perdiendo el rumbo Totalmente Entonces ahora Con esta cuarentena Me meto al estudio Porque quiero Ayer le hice una Spanish version A Jaden Smith ¿Cachai? Tranquilo ¿Cachai? Tengo 20 canciones Como te dije Tengo ahí Material Y eso también Ese material Me va a dar La tranquilidad Para mí Poder manejar Mi otro business Porque mientras Estás haciendo eso Como la marca Como la marca de ropa Como partir Contra el propio sello Por ejemplo Te demanda mucho tiempo Entonces si ya tengo Cubierto la parte musical Estamos al otro lado hermano Y gracias a Dios La he salido Llevar super Con el apoyo De mi gente De mi novia De mi amigo De mi familia De mi viejo Y mi vieja Que me apoyan Y me llaman Y me dan consejos Siempre Pero se sabe Se puede llevar Se puede llevar Hay que enfocarse Bueno el enfoque Siempre he tenido Tú como partiste La conversación Vienes de cosas Que estaban siempre presentes Y que es la producción musical Que es el freestyle Propiamente tal Y también el diseño Todos han mutado Todos han perfeccionado Y dentro de todo Hoy eres un profesional En las tres disciplinas Y las tres disciplinas De alguna manera Te están dando el sustento Y la proyección de vida Que tú tienes En una etapa Bacana hermano O sea Igual te saliste De la universidad En un momento Bien determinante A decir ya Aquí están los caminos El tradicional Porque mi familia Siempre quiso apostar Que es la historia De mucha gente Y que uno En cierta forma Se mete en ese conducto Para decir ya Hay que ser alguien O que se yo Pero también Esta nueva generación Que dice No pues si tomo otro camino Y si sigo mi instinto Y voy a eso Y me arriesgo Y si no me arriesgo No voy a saber nunca Para donde me lleva Este camino Pero puta Contar con el apoyo De arriesgarse hermano Que creo que eso Muere en muchas carreras Prometedoras Por lo mismo Por la falta de visión Y determinación Como lo viste tú En esa etapa Adolescente todavía También Porque ché Como para decir Bueno Ahora estaría Quizás en la universidad Pero no Pues está ya Un profesional de tu música Y en el lugar Donde al menos Te viste en algún momento Ahora sé que vas a querer Ir mucho más lejos Pero en este momento Está en un buen lugar Sí, sí Fue para mí Algo súper Súper cuático Salirme de la U De repente Igual pienso Y digo Quizás ¿Dónde estaría Si no hubiera tomado Esa decisión ¿Qué estaría haciendo? ¿Cuántos ramos Me hubiera echado ya? Pero Si estamos diseñados Para ser seres de frustración También ¿Cachai? ¿Cuántas cosas Que hubiera cargado En la mochila Emocional Por no haberme lanzado Y nada Como me decía Mi viejo siempre Él prefiere No sé Intentarlo ¿Cachai? Y que le falle Nunca me cuestiono Como que Como 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 puta Quizás Tomé una mala Una buena decisión Incluso A mí me encantaría Poder estudiar De nuevo Algo relacionado Con ciencia Así Como por gusto Imagínate Me encantaría Pero Pero eso Yo muy feliz De la decisión Que tomé Y Hay que tener huevos Para tomarla Hay que llegar Y hacer las cosas Y que lindo Entender lo que Se puede estudiar Por gusto Generalmente Los estudios Tienen asociados En Chile Al menos En algo como De tanto esfuerzo Sacrificio Porque no para todo Es fácil Llegar y pagar Una carrera universitaria Mucha gente También en el camino Se equivoca Eligió algo Que no le gustó Puede estar De año en la universidad Gastando plata Que nadie tiene Y finalmente Quien estudia por gusto Pues todo estudiado Por la necesidad De cumplir Y estar bien parado Económicamente Entonces igual creo Que estaría bueno En algún momento Entenderlo así O sea A mi me encantaría Por ejemplo Saber de psicología Pero no para ser Psicólogo necesariamente Sino de entender La ciencia misma Pero está bueno Que esto ocurra hermano Y volviendo un poco Al hip hop Estás con un manager Que fue alguien Que tuvo harta visión En tu carrera Que es Gabriela Regada Matascaupas ¿Cómo ha sido La influencia De él Una persona Que nadie le puede Discutir los hip hop A DJ Matz Porque a mi me parece Una persona Que tiene las verdades Más certeras ¿Él podría ser Un libro De un decálogo De cómo De cómo ser Un real hip hop Matz es un capo Para los que no saben DJ Matascaupa Es ex DJ De tiro de gracia Estuvo por años Muchos años Y después Tuvo la visión Y me despejó A mí cuando yo No era nada Gracias a él Yo creo que Lograba muchas cosas En Matz Me aconseja siempre Lo veo La mayoría del tiempo Yo creo que Una de las personas Que más veo Ahora con esto De la cuarentena Pero no Siempre agradecido De Matz Su sabiduría Su consejo Su set mind A mí me han ayudado Caleta Y gracias a eso También Y que bacán Poder contar con él Por ejemplo Si tuviese un manager De mi edad Quizás me costaría Un poco más Madurar ¿Cachai? Pero con él Siento que ver las cosas Siempre de un punto de vista Más maduro Ya que él es más grande Que yo Es la raja La raja Y nos complementamos Bacán Yo soy como que Yo siempre estoy creando cosas Siempre estoy Oye hermano Hagamos esto 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 Y él me pesca Ya pero mira Tenemos esto Y esto Podemos hacer solo esto Y eso es lo que necesito ¿Cachai? Yo soy el divergente Y él es el convergente ¿Cachai? Yo tiro ideas a lo loco Y él es el embudo Que la hace una Está bien Pues aparte Bueno un tipo Como así Fue manager O sea manager De DJ Funcionando en un grupo Como Tiro de Gracia Que dentro Del hip hop O lo que es la música Urbana De los últimos 20 años El único grupo Con esa proyección También tan de Exposición masiva De lo que significa Porque ya después Puede quizá haber grupos Como Movimiento Original Pero que ellos supieron Entenderlo desde un punto de vista Mucho más independiente No tuvieron esa vuelta Al destino Que al final Ellos siguen siendo Súper disciplinados En su rollo Pero no No fue un grupo Que tiene tantas historias Como Tiro de Gracia Que en el fin Una teleserie Sin fin No mal De hecho No sé Tiro de Gracia Si bien es parte De la historia También O sea que en verdad Siempre a todos los proyectos Importantes Los envuelven Estas como cosas Externas A la música Pero Siempre pasa Perfecto Oye ¿Cómo ¿Cómo te llevás Hermano En este presente Con tu historia Con el Hip Hop? Cuando te enfrentás Al freestyle O al No sé hermano Si sigues escuchando Artistas de Hip Hop ¿Qué sigues encontrando? ¿Cómo ves el movimiento? Ya quizás Con una visión más externa Cuando estamos muy metidos En esto Nos falta un poco De perspectiva De repente Para mirar Y entender cosas Y de repente Yo te siento Una persona bien lucida Bien sensata Para las ideas Quizás puedes dar Alguna visión De cómo El giro que ha ido Tomando esto Desde que tú A lo mejor Ya no lo ves Tan internamente Pero Pero que no deja De seguir existiendo Sí El rap para mí Siempre va a ser importante Yo siempre freestyleo Yo hasta el día de hoy Hago freestyle Mis canciones Las partes freestyleando Admiro a muchos raperos De hecho Mi rapero favorito Es Kanye West Ahora quizás No estoy tan full rapero Pero Él siempre va a ser rapper Ahora Actualmente No escucho nada De rap Absolutamente Nada de rap Escucho solamente Trap Escucho De hecho Puro trap Ahora estoy súper cerrado Estoy como Puro escuchando Pero nada El rap siempre Va a estar presente Más que cualquier Otra cosa Formó parte De mi inicio ¿Cachai? Formó parte De cómo Yo me formé Para poder llegar Hasta acá Y nada Yo siempre me llevo Muy bien Con mi pasado Yo creo que eso es parte De poder avanzar Para el futuro Igual Reconciliarte Con tu pasado O sea en verdad No hay nada que reconciliar Porque nunca pasó nada mal Pero sí aceptarlo Decir Sí yo fui rapero Y hice esto Y hice esto Pero ahora soy esto ¿Cachai? Y más encima Sé lo que voy a hacer después Entonces De eso se trata hermano Está bien tener esa visión De decir Bueno Aceptarlo Lo fui Ahora Y entender lo que se es Ahora Pero tampoco Sin desconocer Creo que ahí está Como un poco El enfrentamiento Que tiene el rapero Como Se olvidaron Se fueron por las lucas Hoy Se fueron por esto Bueno Se fue por lo que uno Quiere hacer hermano En el fondo Una persona que fue gorda Y decide bajar de peso No se traiciona A los gordos Una persona que decide Bajar de peso ¿Cachai? No sé ¿Qué pasa también En el hip hop? Jack D de Mica Aderración Se fue por un camino Que Puta tiene ahora Sus creencias religiosas Y la gente Se me cayó Porque antes hablaba De esto De esto Sí pero ahora El tipo está siendo feliz ¿Cachai? Y ya te dejó buenas barras ¿Qué más barras querías? Están buenas las barras Las escuché todavía Yo las escucho Están buenas No necesito Barrarnos a las locas Ya me dio el poder Que yo quería escuchar Entonces Creo que eso igual Ya con el paso del tiempo Nos hace un poco Ir a aceptar Y entender Los procesos personales De cada quien ¿No? Porque tenemos que tener Con la visión Nosotros De dominar Lo que está pasando A la otra persona En su cabeza Su propio proceso Y creo que es un trabajo Que igual va dando Para largo Pero nada Veo tu carrera hermano Te veo trabajando Con Mats Que es un tipo Que ha tenido Tanta historia Desde sus primeros proyectos Ya salía el nombre Grande Visión Y un tipo Visionario hermano Entonces eso Da para entender De que bueno No es un viejo No se quedó Dormido Un tipo Que tiene Pega Tiene buena pega Y está entretenido En su trabajo Y cuando hay gente Así que está Con harto más años Que uno Y metido en su trabajo Cuando hay gente Como el CO2 Que hablábamos un poco Antes de la entrevista Gente que decir Bueno Hay gente que decir Hermano Este camino no acaba aquí ¿Por qué le ponemos fin? Puede mutar De distintas formas Claro Siempre Siempre muta De otra forma Así que bacán Que Mats Se haya podido Reinventar Y estamos funcionando Súper hermano Bacán hermano Oye Cuéntame un poco De tu proyecto Con tu socio Mats Vis and Honey Va Vis and Honey Bueno Va Vis and Honey Nace desde Desde mis ganas De querer entregar Un mensaje Al mundo Sin tener que rapearlo O publicarlo ¿Cachai? Otra forma de hablar Otro lenguaje Otro mensaje Otro canal ¿Cachai? Y genial Ha resustado mucho Lo quise ligar Con las abejas Porque desde chico Tuve una fascinación Con las abejas Saber que sin ellas No hay mundo Me parece increíble Que un ser tan pequeño Sea tan importante ¿Cachai? Que generen El único alimento Que no se pudre Como la miel ¿Cachai? Oh Digo mucho ¿Cachai? Ahora que me Que me lo cueste ¿No? Y Eh No ha ido súper La gente entiende El proyecto Lo han Son parte de él También Me gusta mucho Cómo 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 Se impregnan Hoy mismo Subimos Un nuevo Artículo Y la gente Reacciona de una Así que genial Lo invito a todos A seguir A Bison Honey Esto es solo La marca de roba O también es un sello O cómo Cómo lo quieren proyectar Y Bison Honey Es mi Mi marca Yo Si en algún momento Poder tener No sé Un hotel Un sushi Un gimnasio Todo Bison Honey Yo bacán ¿Cachai? Es un estado mental Es un estado mental Es un estilo de vida No es una marca A todos tiran eso Y Y nada Pero Eso Para mí Bison Honey Es mi marca Es mi sello Y a darle Con lo que sea Hasta este momento Es una marca de ropa Pero quién sabe Que puede ser después Bueno Hasta el primer momento Claro Eso es lo importante De entender hermano Eh Nada compa Yo te agradezco Las ganas de conversar Personalmente Cuando tuvimos la oportunidad De hablar Y se dio la posibilidad De hacer esta reunión Eh Nada Yo quiero traer un poco Eso Que tú tienes Hermano Decirle a los cabros Del hip Porque también siguen esto A la celda igual La quieren harto Yo estoy convencido de eso Pero decirles Mira el cabro Que esto no significa Que la celda Va a ser una celda De trap Ahora hermano Este cabro Tiene una visión buena Y de repente Bueno Ustedes están hablando Mucho de lo mismo Y puta Aquí hay un pensamiento Hermano Hay un pensamiento También te lo comparto No nos cerremos A una única forma De ver las cosas Porque Es un compa Que no se está metiendo Con nadie Pero yo he visto Que muchos Si se han metido A mi mismo Me han atacado Una vez que compartí Cuando te entrevistaron En no sé qué medio Hermano Que fue Que decía Que gané la plata Que cualquier músico Sin leer partituras Como fue No me acuerdo Exactamente Cual fue el titular Era un menjunje De cosas inventadas Hermano Como que dije Que era el mejor De Chile Que no sé qué Hermano Era un revoltejo De cosas Y tú saliste Con un artículo Bastante bueno Hermano Yo muy agradecido Por esto Muy bueno Pero sí Era como ¿Por qué le están creyendo Ahora a los medios Que están todo el año Criticando a los medios Pero ahora Porque hay un cabro Que habló algo Y les pareció soberbio Y bueno ¿Por qué no cuestionamos El titular? Y fue como eso Y por otro lado Y por otro lado Decía Bueno y si el loco Quiere ser el mejor Mi pensamiento fue Loco Yo también quiero ser el mejor Yo también quiero ser un periodista Que viaje por el mundo Y también ojalá Vayan a ayudar a mi familia Y bueno ¿Por qué no? ¿Cachai? No quiero estar en el hoyo Todo el rato No quiero vender así Y no No por mano Si también Tenís ambición en el mundo Y ambición no es cagarte en el resto No es pasar por encima de nadie Es Seguir tu Hambre Tú Lo que tenías aquí Claro Y ahí dije Puta aquí Hermano Esto es hip hop igual Esto está hablando Lo mismo que está hablando Todos los locos Que están en mi discografía Aquí atrás ¿Cachai? No sé Eso es Y Y nada Hay que tener Esa visión No más Nada más Ya hermano Tenís algo para tirar Algo para compartir Para cerrar hermano Para que sigas haciendo tus cositas Algo que te gustaría Compartir Tú eres un one De barras Yo soy un one De barras hermano Yo me defino Eso es bueno Eso es bueno Hay locos que presumen mucho De su mensaje Pero por dentro Siempre están pendientes De la envía Del comentario Hablar del resto Y para mí eso también Me pierde credibilidad Pero cuando es una persona Con buena energía como tú Y aparte que tiene barras Que respalden cualquier hecho A mí me gusta escuchar Esas barras hermano Así que para la gente Que tú vayas compartiendo Con nosotros Les dejo un agradecimiento Y Y yo quiero escucharte Rabiar por más Hermano Bueno Un saludo a la gente De verdad Muchas gracias por todo Aquí le dan mis barras De despedida Muchas gracias A la celda de voz hermano Muchas gracias Muy capo Y Esto es Escrito en un bombap Esto es rap Esto va a ser rap No voy a cantar Trape en la celda de voz Ahora dice Todo lo que te No dice así Todo lo que gane Todo lo que gane Se lo mostrará tu envidia Todo lo que gane Se lo daré a mi familia Camino protegido Y no te hablo de antibalas Se llama Melasuda Y todo me resbala No acepto críticas De raperos cesantes Que hablan demasiado Pero no se informan antes Cuidado con lo que digas Y con lo que cantes Deja la falsa humildad Te hace lucir arrogante Estoy levantando una empresa Y todo tranqui Podrás tener riqueza Pero eso va en ti Yo soy aparte No me incluyan en sus rankings Tú tienes aire en la cabeza Yo en las nikes Yo no sé si tengo nada Que me cumple los deseos Pero se hace realidad Cada cosa en la que creo Y me están llegando a casa Las cosas lindas que veo El tiempo solo Y tengo más Desde que no peleo Y desde que mi pa me dijo Hijo No confieses en todos Se me afinó mi detector de bobos Tienen talento para ganar Pero no saben cómo Ser gorila con dinero Y que bailen los monos Yeah Y por más que no creas La vida te da sorpresa Siempre al final de la pelea Pero hay que estar preparado Para bailar con quien sea Yo estoy puesto para esto Y para bailar con la fea ¿Ok? Drev Kila en la celda de bob Muchas gracias hermano Mucho éxito Lo que siga viniendo Vamos a estar ahí siempre Atentos Y gracias por la humildad hermano Que es un valor Tergiversado en este tiempo Y así comprobé Que hay harto humildad hermano Para eso estamos La celda de bob Drev Kila en la casa Cuídense mucho Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video